El sonido se produce por la vibración, las moléculas del aire en excitación Es la onda producida por la compresión, la actitud depende de tu percepción El sonido se produce una sensación, son los nervios de tu oído en estimulación Es la onda producida por la distorsión, es la magia que se escapa Yo solo quiero que tiende el piso, hacerme uno con la vibración Puede que sientas que estás extinto, son todos los restos de la interacción